gracias andrea doy gracias al eterno por ustedes por tu vida, por tu matrimonio, por tu esposo, por su salud por tu hijo, por tu hija por la vida de tu mamá por la vida de tu hermano, por la vida de tu hermana por tu vida que en tu casa haya paz en el corazón de tu esposo haya paz, gozo que reviva en ustedes el amor sí, el amor aleluya estamos terminando un grande y hermoso Shabbat un tiempo poderoso de caminar, de hablar, de meditar en la palabra de consagrar nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras familias a él, al eterno y en medio de esta celebración de este nuevo Shabbat hemos dado gracias por tu vida, Andrea gracias por los planes del eterno para ustedes gracias por la manifestación de la gloria del eterno en vuestros corazones sobrenatural protección en la vida de ustedes vuestro hijo, vuestra hija creciendo saludables alegres vuestra hija llena del conocimiento del Señor de la palabra vuestro hijo saludable en vuestras noches hay paz hay gozo se acuestan en paz y duermen en completa paz se desarrollan con éxito en la vida siempre Andrea ustedes están en novedad de vida siempre siempre el eterno el creador de los cielos y la tierra honra a los que le honran y ustedes lo honran a él lo aman él hace que en la vida de ustedes se manifieste su palabra en Deuteronomios capítulo 1 verso 11 léelo él les haga mil veces más de lo que son ahora que él traiga multiplicación que él traiga la vida de ustedes cosecha que se multipliquen vuestras finanzas como él lo sabe hacer que se cumpla la palabra que dice que él abre las compuertas de los cielos y derrama sobre ustedes también sobre nosotros bendiciones hasta que sobre y abunde aleluya aleluya que vuestra despensa siempre esté bendecida en vuestra mesa haya siempre abundancia de bienestar siempre creatividad creatividad sobrenatural en ustedes para los negocios aleluya gracias gracias por orar por mí gracias porque ustedes con gozo participan en todo lo que hacemos alcanzar vidas a través de la oración sabes ayer nos llegó un nuevo equipo para levantar una plataforma de oración continua por los presos en las cárceles estamos felices todo eso es posible gracias a la oportuna manifestación de los recursos del reino en nuestras vidas eso nos hace orar más y más por ustedes clamar por ustedes clamar para que ustedes tengan mayor gozo en vuestras vidas ahora mismo ahí donde están que ustedes sean llenos de su amor aleluya que ustedes sean inundados por la presencia del ruaj en vuestras vidas y que allí ustedes se tomen de las manos y juntos en fe den gracias por los que están presos den gracias por los que están en los hospitales para que sean sanados dar gracias por los niños que en esta hora están en un hospital recibiendo tratamiento oncológico para que sean sanados en el nombre de Yeshua orar por los médicos por las enfermeras orar para que el eterno levante de nuestros hijos de nuestras hijas los mejores cirujanos los mejores oncólogos médicos cardiólogos dueños de clínicas los mejores empresarios profesores en los colegios y en las universidades Andrea hey toma las manos de tu esposo mírense a los ojos y digan conmigo venga a nosotros tu reino hágase en nosotros tu voluntad de la misma manera como es en tu reino sea hecho en nuestras vidas amén un abrazo para ustedes bendecidos hey mi esposa siempre se acuerda y dice ¿cuándo vas a ir a casa de Andrea para que traiga de ese té tan especial aleluya ya voy a pasar por allí y vamos a orar juntos bendecidos un abrazo grande para ustedes bendecidos bendecidos amén